¡Suscríbete al canal! A partir de hoy será este el uniforme que portarán los 182 policías voluntarios con los que cuenta la delegación policial del departamento de Matagalpa. Este personal, que en su mayoría trabaja únicamente por servir a la comunidad para brindar seguridad a los ciudadanos, trabajarán en parques y mercados. Así los van a ver ustedes, lo que pasa es que están llegando a la otra parte y otra parte que están en servicio ya propio en el terreno. Son 182 fuerzas policías voluntarios que estamos trabajando y que eso para mí es un respeto, un honor estar contando con ellos porque ellos aportan parte de su tiempo, ¿verdad? Exponiendo algunas situaciones en actuaciones policiales y algunas veces sin salario, creo que es lo más importante. Vamos a trabajar con ellos en el plan de seguridad, acá interno ya lo estamos haciendo con lo que es la presencia policial y en el caso de algunas terminales. Parte de estos agentes voluntarios estarán destinados para dar cobertura a la Zafra Cafetalera 2015-2016 en el departamento. Ya estamos trabajando en el plan cosecha hace rato, ya hicimos algunas reuniones, ya se establecieron algunas coordinaciones, ya se le está dando protección a las nóminas de pago de algunas empresas o haciendas o fincas o comercializadoras y estamos garantizando la seguridad del pago porque lo que queremos es que le llegue el pago a los trabajadores, correcto, el salario que le llegue a los trabajadores. Para el plan cosecha a nivel departamental nosotros estamos contando con 550 fuerzas policiales que estamos trabajando entre policías voluntarios y policías profesionales. Creo que es parte del esfuerzo, estamos trabajando. La presencia de estos uniformados voluntarios también estará en los cementerios de la ciudad el próximo 2 de noviembre, fecha en la que se conmemoran a los fieles difuntos en nuestro país. El día 2 de noviembre vamos a estar la mayoría de ustedes afectados ya en el plan de los difuntos que le llaman ustedes, o que le llamamos y se conoce así, que es el control a los cementerios. Es una orientación de nuestro comandante de hace del 2007 para acá garantizar la presencia policial en los cementerios para que la gente vaya a ver a sus familiares seguros, tranquilos. Ese es nuestro plan de trabajo. Entonces ustedes están también dirigidos a eso, ¿verdad? Y a todos los esfuerzos policiales. Estos policías voluntarios afirmaron sentirse contentos de ser parte de la institución policial que les ha dado la oportunidad de servir al pueblo. Bueno, yo me siento agradecido por el jefe de la policía que nos ha dado uniformes, botas y parte del gobierno, porque estamos parte de hacer el trabajo que nos recomienda a él, que es el uniforme que tenemos que usar. Usted también hace sus labores, pero quiere aportar a la comunidad. ¿Cómo no? Porque yo trabajo con la alcaldía, pero apoyo también a ellos, porque ellos me dan uniformes. Entonces ellos apoyan cuando estoy en este balde de mi trabajo. Sí, estamos bien tranquilos porque tenemos el uniforme y solo estamos esperando que los manden donde los van a mandar. ¿Estás dispuesto a pesar de que…? Claro, estamos dispuestos a ir a donde quiera. ¿Hace usted otras labores y aparte que ahora quiere ser policía voluntaria? Ahorita estoy en una cuadra allí, reguardando allí, pero vamos a ver qué dicen. Tengo 19 años de trabajar en la policía voluntaria. Mi nombre es José Rodolfo Celedón y estoy ubicado en el Tumaladal, en Coyolar. En una hacienda hay un trabajo y siempre, siempre estamos al pie de todo ahí. Los voluntarios usarán un uniforme que según el comisionado mayor, Martín Solorzano, jefe departamental de la policía de Matagalpa, está reglamentado en la ley de carrera policial. Ningún policía voluntario puede andar a camisa azul celeste. La camisa azul celeste solo la ocupan los policías profesionales. Ese, ese, ve a tener su gorra. Esta es la gorra, esta es la gorra, la escarapela de los policías voluntarios, ¿verdad? Y creemos que con esta forma vamos a identificarlo. Que dignamente trabajan, se ganan el esfuerzo, muchos lo hacen voluntarios. Esa vocación de trabajo voluntario es lo que le hace especial. Yo creo que ahí es donde está el respeto que se merece y que la comunidad les da el reconocimiento. Este es el uniforme policía voluntario. Para que ya creamos y sabemos en Matagalpa, ya hicimos los ajustes inclusive con algunas instituciones para que nadie, ninguna empresa de seguridad, ande usando uniformes parecidos al de la policía. El que lo ande, vamos a revisar por qué lo anda, porque ya la policía voluntaria tiene su uniforme que está por ley. Y esto es una ley, en base a la ley de la policía, esto es ley, este es el uniforme. Dejo claro para que conozcamos, ¿verdad? Y se pueda dar a conocer a la comunidad que ese es el policía voluntario. Muchos de estos servidores de la comunidad tienen sus trabajos y en sus tiempos libres estarán brindando seguridad a la ciudadanía en diferentes puntos de la ciudad. Los policías voluntarios fueron dotados de un uniforme nuevo, con su gorra y un par de botas. Para Noticiero Yes TV, el del primer lugar, les informó Alan Cruz.